... Nueva inspección sobre el terreno. Esta mañana los técnicos acudían de nuevo a la zona afectada por el colapso de varias bodegas de Autol. El corrimiento de tierras con grietas de hasta 30 centímetros provocó este fin de semana el desalojo de nueve viviendas. Esta en el Cerro Santiago presenta daños muy importantes y existe riesgo de derrumbe. ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas tardes. En este lunes 25 de abril se estudia la posibilidad de que las familias de las siete casas que de momento no están afectadas puedan volver. Las dos más dañadas tendrán que esperar. Ni siquiera sabemos con certeza si el movimiento ha cesado. Lo que nosotros estamos indicando, informando, es que el movimiento de hoy es menor que el de ayer. Y eso es una circunstancia... Una Policía Nacional socorre a un bebé que no respiraba en el Parque de México en Logroño. Fue en esta plaza de la capital cuando la gente atendió la petición de ayuda de una mujer. La gente rápidamente comenzó a practicar al pequeño de menos de un año la maniobra de Henlis hasta que volvió a respirar. Y en política sigue sin haber fecha sobre el próximo congreso de los populares riojanos. Cuca Gamarra no desveló cuándo será la cita, pero la nueva secretaria general del Partido Popular sí aspira a que haya una sola lista al tiempo que descarta hablar sobre su posible candidatura. Yo aspiro a que eso sea así y trabajaré para que eso sea así. Porque reitero, aquí lo único importante que hay es la alternativa. El jueves se cortó el tráfico en Duques de Nájera porque hoy ya ha comenzado el derribo del túnel con Varadera. Ha empezado la fase en Duques de Nájera coincidiendo con el entorno del diario La Rioja y van, como podemos ver, de acuerdo a la planificación establecida. Una intervención fundamental que durante diez meses reformará esta polémica encrucijada de la capital riojana. Tras dos años y medio de parón y cambios, la obra será la culminación de la fase 1 del soterramiento en Logroño. Y en deportes, la jornada en Primera Federación nos ha dejado un pobre botín. Solo un punto para nuestros tres representantes riojanos, el conseguido por el Calahorra en su visita a Barreiro. Sociedad Deportiva Logroñés y Unión Deportiva Logroñés perdieron ante Bilbao Athletic y Racing de Ferrol respectivamente. Los de Aguilá enlazan dos derrotas consecutivas y ven peligrar su billete para jugar los play-offs. Estamos tristes, pero hundidos no. Esto es fútbol. Sabemos qué puede pasar y todavía tenemos todas las esperanzas. Es decir, no nos vamos a rendir. Los chicos lo saben y lo vamos a hacer. En ese sentido, lo que tenemos que intentar es, sobre todo, ser un poco más efectivos. El edificio de arriba, sus vigas y sus pilares, pues ya muestran fisuramientos, movimientos en los muros del zuncho perimetral. Entonces, esos son daños estructurales importantes. La Casa Superior en el Cerro Santiago es la más afectada por el deslizamiento de la ladera en Autol. El corrimiento de tierras provocó este fin de semana el desalojo de nueve viviendas. Esta mañana, los técnicos han inspeccionado de nuevo la zona para estabilizarla tras el hundimiento de varias bodegas. De momento, todo está en calma y se estudia la vuelta a siete de las casas, así como medidas para las otras dos. Nueva inspección sobre el terreno. Esta mañana, los técnicos acudían de nuevo a la zona afectada por el colapso de varias bodegas de Autol. El corrimiento de tierras provocó este fin de semana el desalojo de nueve viviendas. Ni siquiera sabemos con certeza si el movimiento ha cesado. Lo que nosotros estamos indicando o informando es que el movimiento de hoy es menor que el de ayer. Y eso es una circunstancia afortunada. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, que las lluvias que se esperan para esta semana sean unas precipitaciones cuantiosas y entonces se pueda volver a reactivar el movimiento. Ese es su miedo. Ahora trabajan para estabilizar la ladera. Aquí tenemos más de 25 centímetros de anchura de la grieta. Tenemos al bombero ahí midiendo. Después esta es otra grieta que tiene menos anchura. Además se estudian la posibilidad de que algunas familias puedan regresar a sus casas. Inicialmente las que tienen más probabilidad de volver a la normalidad son las siete viviendas del perímetro. Las dos que están directamente en el área afectada, la de pie y la de cabecera, pues necesitan valoraciones más enjuntiosas. Las dos más dañadas tendrán que esperar, sobre todo la casa superior, ya que presenta daños muy importantes y existe riesgo de derrumbe. Lo que sucede en la vivienda de arriba es un descalce de los materiales que sujetan la cimentación. Y que lo que sucede en la de abajo es la asunción de las tierras que se han ido desplazando y que por lo tanto chocan contra la estructura de la vivienda de abajo. Así, a vista de dron, contemplamos también los efectos del deslizamiento que todavía mantienen vila Autol, aunque no se han producido nuevos desprendimientos. Se lo contamos en nuestros titulares. La rápida actuación de una Policía Nacional de Paisano evitó una desgracia. A la gente que se encontraba fuera del servicio se le acercó una mujer pidiendo ayuda porque su bebé, de apenas un año, no podía respirar. Los hechos ocurrieron en el Parque de México, en Logroño, y así, al comprobar que presentaba síntomas de falta de aire, la policía rápidamente comenzó a practicarle la maniobra de Heimlich hasta que el pequeño expulsó los fluidos nasales que obstruían sus vías respiratorias. Trasladado al Hospital San Pedro, donde permaneció unas horas en observación, fue dado de alta en perfecto estado. Como ella dice, trabaja en Madrid pero vive en Logroño, por lo menos los fines de semana. Es la nueva secretaria general del Partido Popular. Diario La Rioja tuvo la oportunidad de entrevistar a Cuca Gamarra y nos dejó varios titulares centrados en el futuro Congreso de La Rioja. Gamarra aspira a que haya una sola lista y ni se descarta ni se postula a la presidencia del PP Riojano. Parece irrelevante. Es decir, para mí es absolutamente irrelevante. Yo aspiro a que eso sea así y trabajaré para que eso sea así. Porque reitero, aquí lo único importante que hay es la alternativa al gobierno de Concha Andreu que los riojanos esperan y merecen. Y nosotros no podemos fallar y no vamos a fallar. El gobierno constantemente de La Rioja de lo único que se habla son de los problemas que tiene su gobierno desde el punto de vista interno. Y que centran la actualidad del día a día en vez de resolver los problemas que tienen los riojanos. Y lo veo, por ejemplo, esta última semana. Veo cómo se habla de las contrataciones en una empresa pública, de cómo se ha contratado irregularmente a cargos del Partido Socialista, cómo se les ha hecho fijos y luego cómo finalmente se les ha despedido. El gobierno de La Rioja destinará este año 3,2 millones de euros en ayudas al sector cultural y al patrimonio. Como novedad, gracias a los fondos europeos, habrá una inyección de más de 700.000 euros para salas de cine, aceleradoras culturales y acciones en el medio rural. A pesar de la pandemia, se ha mantenido el pulso cultural en La Rioja. El regreso de la ciudadanía a los espectáculos está siendo paulatino y aún un tanto desigual. De ahí el llamamiento a los riojanos a que acudan a conciertos, representaciones teatrales o exposiciones. Un mensaje que el consejero ha hecho llegar antes de este anuncio sobre la inversión para 2022. El gobierno de La Rioja va a dedicar un total de 3.240.000 euros en una decena de líneas de todo tipo de promoción cultural. Yo creo que es una cantidad notable que no solamente ayuda al sector, que desde luego, sino que también conforma un ecosistema de actividad que permite al ciudadano el acceso a la cultura en todo el territorio. Estas ayudas se encuentran algunas de ellas ya publicadas en el BOR y otras en proceso administrativo. A ellas se suman las subvenciones provenientes de los fondos europeos y que suponen una inyección de más de 700.000 euros. En este sentido hay una novedad destacada, como son las ayudas a la modernización y digitalización del sector audiovisual para salas de cine, que nos hace especial ilusión presentar y que tenemos también, junto con otras subvenciones, para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas y también para apoyar aceleradoras culturales. Respecto a las ayudas destinadas al patrimonio, ascienden a 1,1 millones hasta 2023. Con ellas se atenderá las necesidades de diferentes expedientes, llegando a cubrir hasta el 90%. Asimismo, próximamente estará listo el convenio de colaboración con la diócesis. Es la imagen que simboliza el adiós a una infraestructura emblemática de la capital riojana, no solo por su función urbanística, sino sobre todo por la polémica suscitada en torno a su conservación o desaparición. Comienza, hoy sí, el derribo del túnel de Vara de Rey con Duques de Nájera. Esa imagen y ese ruido abren hoy 10 meses de intervención en Vara de Rey con Duques de Nájera, una intervención estratégica en la fase 1 del soterramiento y que, tras dos años y medio de retrasos y polémicas, se encara su recta final. Es la reforma urbanística más destacada en Logroño, una ciudad que también vive obras en otras calles principales. Han sido muchos meses, 10, de parón, cambios y polémicas en torno a este cruce que hoy ve cómo arranca el derribo del túnel. Esta mañana las máquinas han comenzado a perforar los muros del paso subterráneo de Duques de Nájera. Ya se derribó aquella tapia, digamos, que separaba el parque. Y, bueno, van continuando en la calle Miguel de Libes y luego también ha empezado la fase en Duques de Nájera, coincidiendo con el entorno del diario La Rioja. Y, bueno, pues van, como podemos ver, pues de acuerdo a la planificación establecida. Este será el resultado final de una obra que va por fases y que hoy ha iniciado su tiempo determinante. Máquinas aquí, en Vara de Rey, y también en otra calle, República Argentina, que ya deja ver el aspecto que mostrará una vez termine la intervención. Las obras en el resto de la ciudad van avanzando según la planificación que estaba establecida. En República Argentina ya se puede, ya se comienza a deslumbrar la acera oeste para finalizar esa primera fase que habíamos anunciado. Luego se van a acometer la acera este. El concejal lo contaba en otra obra, en este caso en Gonzalo de Berceo, frente al escultor Daniel. En este entorno, como vemos, donde había un excesivo espacio, donde los coches podían aparcar en doble fila, mientras que esta juventud, al salir del instituto, pues quedaba apiñada en una acera que evidentemente era insuficiente, porque además de este entorno escolar, también es un itinerario para acceder al centro de salud del barrio y al parque de la cometa. Se estima que estas obras en Gonzalo de Berceo tendrán una duración de seis meses. Hablamos de otra obra que no ha sido fácil, pero ya ha llegado. La subestación móvil ya está en el barrio de Cascajos de Logroño. Este mediodía llegaba en este transporte especial. Entraba por Avenida de Madrid para desembarcar en Marqués de Larios. Se instalará junto a la actual subestación eléctrica, que será desconectada en mayo para dar inicio a su desmontaje. El Grupo Popular del Ayuntamiento de Logroño ha denunciado hoy el estado de la glorieta del doctor Zubía. Conrado Escobar ha criticado el abandono de un espacio clave en el centro de la ciudad, cuya intervención no se ha acometido. Aseguran los populares que todavía se está a tiempo de que la glorieta esté reformada cuando el instituto vuelva a estar en funcionamiento y por eso han reclamado voluntad política al actual equipo de gobierno. SOS para esta glorieta del doctor Zubía y le pediríamos al gobierno local que no es tarde, pero no es demasiado tarde, que actúen rápidamente y que incluso, ya que tienen ese empeño en acudir a fondos europeos, que nos parece muy razonable, también es una buena oportunidad para reclamar fondos europeos para esta intervención. Dudas, ilusión e intranquilidad es lo que reflejan nuestros tres representantes riojanos a falta de cinco jornadas para concluir la Liga en Primera Federación. Las dudas llegaron desde las gaunas. La Unión Deportiva Logroñés volvió a perder y aunque todavía ocupa posiciones de playoff, ve como el Badajoz ya amenaza con apear a los blanquirrojos de la quinta plaza. Con las bajas de Aridane y Rodri Ríos saltó la Unión Deportiva Logroñés a un desangelado las gaunas y pronto comenzó a contar con ocasiones. Alfaro dispuso en sus botas de la más clara, se plantó en el área con Dubá y Fercanón, pero terminó en la jugada y su disparo salió demasiado cruzado. No se movió el marcador en la primera parte, pero poco después del paso por vestuarios, José Lu aprovechó un grave error de Alex Daza para batir al meta andaluz y poner por delante a los gallegos. La Unión Deportiva Logroñés había perdonado demasiado en la primera parte y un error en salida de balón les condenaba a encajar primero. Aún así consiguió empatar el cuadro blanquirrojo en el minuto 70. Guarrochena aprovechó una mala salida del meta visitante para rematar un centro de Fercanón y poner el empate en el marcador. Con 20 minutos por delante, la remontada parecía posible. Sin embargo, cuando más volcado estaba el equipo de Águilá, el Racing de Ferrol encontró una oportunidad para trenzar un contragolpe que dejó a David Rodríguez solo ante Daza y que culminó con el segundo gol del cuadro gallego a solo seis minutos del final. No hubo tiempo para la reacción local y la Unión Deportiva Logroñés sumó su quinta derrota en casa. Perdonar demasiado acabó teniendo consecuencias fatales para la Unión Deportiva Logroñés. El cuadro blanquirrojo ha notado solo 30 goles en lo que va de temporada. Solo Tudelano y Zamora, que están prácticamente descendidos, anotan menos goles que los de Águilá. Está claro que esa faceta la tenemos que mejorar. Es verdad que creo que estamos generando, pero bueno, a partir de ahí tenemos que seguir insistiendo y a veces es cuestión de eso, de tener un puntito de suerte que te haga marcar ese gol primero, ese gol antes y el equipo puede hacer clic en cualquier momento. Esperemos que sea pronto porque ya el tiempo se acaba, claro. Ese mal resultado del equipo blanquirrojo les deja con 53 puntos, solo cuatro más que el Calahorra. Los rojillos consiguieron un trabajado empate a dos en Barreiro en su partido ante el Celta B y a falta de cinco jornadas todavía pueden soñar con disputar su segundo playoff de ascenso consecutivo. El Calahorra visitaba Barreiro con varias bajas y con la necesidad de puntuar para no descolgarse de la lucha por los playoffs. Pronto se dejó ver que ese sueño de jugar la fase de ascenso sigue vivo. Al cuarto de hora de partido, Barace asistió a Carlos Vicente que puso por delante a los suyos en Galicia. Antes de llegar al descanso, sin embargo, el filial celeste consiguió devolver el empate al marcador. Gabri Veiga con un disparo raso batió a un irizibar que poco pudo hacer para evitar el tanto. Así se llegó al descanso, pero a la vuelta del paso por vestuarios el cuadro gallego consiguió de nuevo ver portería y culminar la momentánea remontada. Alfon ganó línea de fondo y asistió a Miguel Rodríguez que daba media hora para el final y el equipo de Docampo no iba a bajar los brazos. Solo tres minutos después, Titi remató a la salida de un córner y con la ayuda de Gaisca Campos puso el 2-2 en el marcador. El Calahorra supo jugar un partido en el que no tuvo el control de la pelota, pero aprovechó sus ocasiones. Hemos hecho un trabajo muy, muy bueno teniendo en cuenta que el control del partido del balón lo ha tenido el Celta, pues nosotros hemos tenido nuestras oportunidades y la verdad es que estamos muy contentos con el punto conseguido. No es para menos. Con este resultado el Calahorra queda a solo cuatro puntos de la quinta plaza con cinco partidos aún por disputar. Ese punto que sumó ayer el Calahorra en Barreiro fue el único que consiguieron nuestros equipos esta jornada. La Sociedad Deportiva Logroñés cayó ayer por un gol a cero en su visita a Lezama. Con un tempranero gol que llegó en el tercer minuto de juego, el filial rojiblanco consiguió llevarse los tres puntos y superar en la clasificación a los de Iona. Aunque jugaron con uno más durante casi media hora, los logroñeses no consiguieron ver portería y enlazan siete partidos sin ganar fuera de casa. Con esta derrota los blanquirrojos quedan decimocuartos y aunque esta semana sumarán tres puntos sin necesidad de jugar, no deben confiarse pues tienen un calendario complicado en este final de liga. No solo nuestros equipos de fútbol nos dejaron malas noticias este fin de semana. Ayer el balonmano Ciudad de Logroño visitó la cancha del Torre la Vega y cayó por 34-32 en un partido que se decidió de nuevo en los compases finales. Además, los de Velasco tuvieron que lamentar la grave lesión de Edu Cadarso que no volverá a saltar a la pista en lo que resta de temporada. Con esta derrota los frangivinos enlazan cuatro tropiezos y dicen adiós por el momento a la quinta plaza. A falta de solo cinco partidos para que concluya la liga, los riojanos deberán escalar algún puesto en la clasificación para volver a jugar competición europea la próxima temporada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Hoy el Consejo Regulador ha hecho pública la catalogación de la pasada campaña. El pleno de la DOC Rioja ha catalogado como muy buena la vendimia de 2021, una cosecha como siempre compleja y que obligó a poner sobre la mesa todo el buen hacer de los agricultores y productores de la denominación. El día no acompañó, pero fue lo de menos. La segunda edición de la fiesta motera Return tuvo salida y llegada en las instalaciones de Agrisa en Logroño. Un recorrido con parada en baños de Río Tobía para concluir en la capital de La Rioja y donde los aficionados al mundo de las motos pudieron disfrutar de una intensa jornada. Una mañana soleada y un recorrido que transitó por un paraje inigualable a orillas del río hicieron de la octava edición de la carrera Valle del Iregua todo un éxito. Hoy nos vamos a despedir con las mejores imágenes que nos dejó una prueba que partió de Villa Mediana y llegó al Velda y en la que Sergio Tejada y Maru Ernaiz se alzaron a lo más alto del podio. Con esos corredores ponemos hoy el punto final al relato informativo de la actualidad riojana de este lunes 25 de abril de 2022. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de Teuber.